Bueno, empezamos en Honduras, en este país, luego de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara al presidente Juan Orlando Hernández como candidato o como electo, el candidato electo de los comicios del pasado 26 de noviembre, el presidente reelecto pidió a los hondureños la paz, instó a la paz e invitó a sentarse a una mesa de diálogo para tratar de limar las asperezas. Sin embargo, el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, asegura que solo se sentará en esta mesa de diálogo si el presidente Juan Orlando Hernández acepta que perdió. El presidente reelecto Juan Orlando Hernández presentó los principales lineamientos que tendrá la propuesta de un diálogo nacional y junto a representantes de diversos sectores del país, definió la hoja de ruta para que los hondureños limen las asperezas y divisiones que surgieron con la contienda política. El objetivo debe ser Honduras, incluir a todos los sectores, que incluya un grupo de facilitadores que estén a cargo de traer a los sectores y se permita gestar acuerdos en beneficio del pueblo hondureño. Parte del acuerdo debe ser el orden político, pero también se debe recordar que las protestas iniciaron pacíficas y ahora son violentas, poniendo en peligro la vida y la economía del pueblo hondureño. Entre tanto, el candidato presidencial de la alianza opositora Salvador Nasralla, en su retorno a Estados Unidos, donde se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que se dialogará con el presidente Juan Orlando Hernández, solo si acepta que perdió las elecciones. Es un diálogo basado en que las elecciones las gané yo, me reuniré con él, sí y solo si él acepta que en el conteo él perdió las elecciones y tenemos que ir a una nueva elección, de lo contrario, no hay diálogo. Entre tanto, y a pesar de las denuncias de fraude realizadas por la oposición y en la misma sintonía del presidente reelecto, varios gobiernos del mundo han felicitado a Juan Orlando Hernández y han invitado al pueblo hondureño a reencontrarse en el diálogo. Honduras, México, España, Colombia, Guatemala, entre otros, han sido los países que ya han reconocido a Hernández como presidente reelecto. Está previsto que el diálogo nacional propuesto por el mandatario hondureño tenga participación de veedores nacionales e internacionales como garantía de transparencia.